Acá viene Olivera por derecha, Cristian hasta el fondo, la sirve, pasada, 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 la bajó el Canario y el punto penal, mejor dicho. La bajaba Alonso para el Canario, pero termina restando Plaza Colonia, 122 con 50. A Piñarol le queda un cambio, pero no tiene más cortes, por lo que va a tener que terminar jugando con 10. Y ahora va Plaza buscando ganarlo, pero el pelotazo del fondo no es bueno. Eso le permite a Lizalda recuperar, tocar con el Rusito y al Rusito abrir hacia la derecha. Le va quedando el Cachila, Arias ahora jugando como lateral y como zaguero a la vez. El Cachila levanta a Alaria buscando al Canario, va a saltar al Vales Martínez, la mató con el pecho en la megaluna, giró, tiró, disparó, rebota, rebota, rebota en el camino. La consigue Cepelini, ya tengo 123 con 15, supongo de 124. Olivera y otro envío a Alaria, la corre Alonso, pero vuelve a sacarse a Yala. En la mitad de la cancha le queda a Wally, Wally la juega a Alaria, la acaba consiguiendo por derecha nuevamente Alonso. La sirve a medio, gol en contra, 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 gol en contra. ¡Gol! De Peñarol, increíble, al minuto 18 con 40 del segundo tiempo extra. Una pelota larga que no parecía tener demasiadas intenciones. Termina complicando por completo al fondo, pata blanca, porque para mí es Alonso el que la mete al corazón del área y en Plaza Colonia. En su afán de arrestarla, Yala la mete en propia meta. Peñarol se va a quedar con la Supercopa, ¿de qué manera? Encuentra, encuentra el gol finalmente, el conjunto carbonero, gol en contra, gol en contra de Plaza Colonia. Cuando logró meter la pelota en la mitad del área, el conjunto carbonero, a Yala en propia meta, dice que Peñarol se era campeón de la Supercopa. Es increíble las cosas y las vueltas que tiene el fútbol, esto sí que no lo podía imaginar nadie, el partido estaba absolutamente terminado, el partido a esta altura tenía que terminar empatado y los penales iba a ser la mejor manera de definir el campeón de esta Supercopa. Sin embargo, este Peñarol que se ha acostumbrado en el último tiempo y para muchos a lo largo de la historia a tener este tipo de alegrías agónicas en el último minuto, en el último segundo, en el último suspiro, con una jugada que no la tenía absolutamente nadie. Sin embargo, los jugadores de Peñarol fueron optimistas, se metieron adentro del área, pelearon la bola como si fuera la última y en contra termina llegando una nueva coronación para el club atlético Peñarol. Y se lesiona Sarabia, sale Sarabia, Arias pasa a jugar sobre la derecha, se va hasta el fondo, mete la pelota al medio, lamentablemente para los intereses de Plaza, allá la termina metiéndola en propio arco, venían los penales, me parece que no vienen los penales. Golazo de Cololo. Y ahora tengo 126, y hay pelota quieta para Plaza, que tendrá la chance de empatar el partido y ver si lo puede llevar a penales. Leandro Azul para levantar punta derecha en posición de puntero, y va todo Plaza a buscar. Y si el fútbol da revancha, de repente a Yara la mete ahora a favor para llevar esto a penales. A ver, es la última, levantará el hombre de Tararinas. Ya tengo, ya tengo 21 del segundo chico. A ver qué pasa, está ganando Peñarol. Viene Sur con el centro, Leandro va al tirado, saca Peñarol, va a reventar el carbonero y será campeón. Le vuelve a quedar a Sur, sin embargo, levanta como puede hacia la izquierda. Si la pelota se va, se termina, pero no se fue porque le queda a Greysin. Greysin levanta directamente al área, saca al Varejuala, le queda a Álvarez Martínez, revienta afuera. Lateral para Plaza, que tendrá una más, ¿o no? ¿Tendrá una más o no? Sí, tendrá una más. Matonte no lo termina, viene a juego para Daniel Bahía, escapó muy bien el brasileño. La sirve directamente al área, la deja correr allá, la termina sacando Peñarol, va a sacar a Olivera y va a ganar Peñarol. Final, 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 final del fútbol en el campus de Maldonado, Estadio Domingo, Burguenio, Miguel. ¿De qué manera? ¡El campeón de la Supercopa Uruguaya es el club atlético Peñarol! ¡Ganó Peñarol! 1-0, frente a Plaza Colonia. El gol fue a los 124 minutos de fútbol, o sea, cuando jugamos ya, el cuarto minuto agregado del segundo tiempo extra. Peñarol estaba de momento con 10, porque estaba sentido Yalabia que había salido. Un balón al área que encuentra el cachil a área finalmente, la pone por bajo ahí, envenenada. Y en su afán de restar a Yala, la termina metiendo en propia meta. ¡Peñarol, campeón de la Supercopa Uruguaya, título de Velo! En la lengua no tiene pelos, comenta Oscar Velo. Y Peñarol evidentemente está dulce, está atravesando un momento en donde le salen las cosas. El año pasado nos deshicimos en elogios por un Peñarol que jugaba bien al fútbol, que tenía gran rendimiento colectivo, que tenía notables individualidades, que era despegadamente el mejor equipo del fútbol uruguayo, y eso lo terminó transformando en campeón del clausura y en campeón del torneo más largo y más importante. Ahora, más allá de esto, y de que no tengo ninguna duda de que Peñarol es el mejor equipo del fútbol uruguayo, y que esta temporada será difícil, complicado para los demás, desbancarlo, bueno, la realidad es que hoy no mostró su mejor versión. La realidad es que hoy no mostró su mejor cara. Y si tengo que ser puntilloso en el análisis, tal vez no mereció ganar el partido. Porque Plaza con mucho menos, porque Plaza con una pretemporada absolutamente accidentada, porque Plaza con muchos cambios y muchos casos de COVID, bueno, tuvo que afrontar como pudo el partido. Y la verdad que lo afrontó muy bien, y lo puso en problemas a Peñarol. Impuso las incondiciones, impuso, perdón, las condiciones en las que se jugó gran parte del partido. Ahora, qué valoro de Peñarol. Y que no lo dio por perdido. Y que la última la va a buscar. Y que tiene un tipo como Cachila Arias que la remera de Peñarol le queda pintada. Fue a buscar la última pelota, la peleó, no la dio por perdida, la metió adentro y de alguna manera terminó fabricando el gol de un nuevo campeonato y de una vuelta, una nueva vuelta olímpica para el equipo de la Riera. ¿Te vas para el Deportes Volando, Velo? Sí, señor. Cerramos lo tuyo por acá y la seguimos mañana en tu gemía. Dale, perfecto. Abrazo grande, os quitar. No.